Disculpame, ¿te querías hacer una consulta sobre una heladera? Sí, ¿cuál? La tercera, Arpilion Z80, no frost. ¿Y cómo la puedo pagar con tarjetas? Nosotros normalmente trabajamos con un banco. En un segundo tenés descuentos y promociones con las tarjetas de más de 20 bancos. ¿Y con cuántas cuotas se puede hacerlo? Yo vos dos cuotas sin interés. Además, tenés la mejor financiación y hasta 24 cuotas sin interés. ¿No tendrán alguna promo? Tenés descuentos y promociones todos los días en todos los electrodomésticos. La remera, Arpilion y la gordita de Arpilion, todo Arpilion. Todos los electrodomésticos, la mejor financiación en cuotas con más de 20 bancos. Dejá de dar vueltas. Veníamos y mundo.